¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Ultraluna y en este episodio vamos a tener una revancha con Caudan con Nereida y también vamos a combatir contra Lulu y antes de eso vamos a responderle ¡Suena mejor aún! a Rotundex para que ahora nos llame jefe también en Pokémon Ultraluna ya tenía ganas de que este momento llegase después de que una vez en la cual tuve la oportunidad de que me llamase jefe y la aproveché pues tuve que reiniciar el juego básicamente debido a que en aquel episodio ahora mismo no recuerdo el número ya pondré aquí con un call out el número y el nombre del episodio pues básicamente hablé con Gabriel Oak porque reuní 20 dominsignias como él me había pedido no sabía en ese momento que iba a recibir y resulta que recibí a un Raticate con tamaño de Pokémon dominante perdón a un Raticate de Alola especificémoslo bien con tamaño de Pokémon dominante la verdad es que no sé cómo demonios la verdad es que no sé cómo demonios no me esperé eso cuando en uno de los trailers de Pokémon Ultrasol y Ultraluna ya se comentó que para poder conseguir a Pokémon con tamaño de dominante iba a haber que reunir dominsignias así que yo no sé por qué demonios no me esperé que tras reunir las 20 dominsignias pues me diese a un Pokémon con tamaño de dominante es que no sé cómo demonios no me lo pude esperar pero bueno el caso es que como no me salió de una naturaleza adecuada pues reinicié y como no había guardado perdí todo lo que había hecho en aquel episodio incluyendo el haber conseguido que Rotomdex me llamase jefe pero bueno ahora ahora he tenido otra oportunidad y la he aprovechado bien y de paso he conseguido unos cupones PP bueno pues ahora mismo vamos a guardar la partida por si acaso llegase a pasar algo y se va al carajo también esta oportunidad no no lo creo no creo que en estos tres combates que iba a tener ahora mismo bueno cuatro porque antes de poder tener una revancha con Nereida voy a tener que enfrentarme a sus hermanas pero vamos que ninguno de estos cuatro combates me va a suponer la dificultad no creo que pase nada en fin ahora mismo vamos a hablar a Pueblo Lidi para enfrentarnos allí con Caudan el combate lo va a abrir con su gerillama el resto de su equipo no voy a comentarlo ahora mismo más que nada porque es que ni siquiera me acuerdo pero es que aunque lo recordase preferiría no comentarlo ahora mismo para hacer un poquito menos de spoiler es que hay cosas en las cuales pues no importa mucho hacer spoiler incluso hay cosas que quiero explicar bien antes de hacerlas pero hay otras cosas que la verdad prefiero hacer sin informarme antes prefiero descubrirlo todo por mí mismo o también cosas que bueno aunque ya sepa cómo se hacen prefiero guardármelo y hacer que el episodio sea un poquito más misterioso en fin pues vamos a poner al principio del equipo a Starmie y ahora mismo vamos a hablar con Caudan ya que estás aquí ¿te importaría hacer un hueco en tu agenda para un combate amistoso contra este Kakuna? claro en ese caso vayamos a un lugar más digno de un campeón ahora iremos sí aquí donde nos enfrentamos con Tilo durante el festival era de esperar que acabásemos aquí muy bien no pienses que voy a tener compasión contigo muy bien no pienses que voy a tener compasión contigo voy a poner toda la carne en el asador eso espero para el combate este lo más interesante posible y ahora sí no le va a estar demasiado debido a la ventaja de nivel que llevo bueno Caudan saca su Geryama y nosotros sacamos a Starby vaya parece que ha venido público desde luego se han quedado tiesos con el combate se han quedado tiesos no mueven absolutamente ningún músculo están totalmente tiesos de veras que es que este combate los ha dejado helados oye los ha dejado helados porque es que no se mueven espera y que tal si no son de verdad que tal si son muñecos que han puesto ahí para ambientar un poquito la cosa podrían ser perfectamente porque es que están totalmente inmóviles y ese puesto que se veía ahí ese puesto no estaba ahí antes no no son personas de verdad son todo muñecos de cartón que han puesto ahí básicamente para ambientar un poquito la cosa no estoy haciendo la gracia probablemente sí que sea gente de verdad pero bueno vamos con psíquico no he utilizado forpresa me he quedado cuadros y gerilla me aguantará así aguanto el golpe ya lo esperaba llevarme a desarme suerte que el cristal no me lo pude quitar porque entonces desarme haría más daño en fin ahora vamos con rayo no he utilizado restaurar todo que extraño pensaba que lo voy a utilizar pero bueno así acabamos antes en fin ahora el siguiente Pokémon va a ser Machamp pues a ver para variar un poco voy a sacar a Desidua ahí igualmente a ver cuando se me presenta una buena oportunidad para sacar a Like and Rock que me te apaga esta porque va a tener que hacerlo espero no lo pienso ¿quién tiene la moneda muleto de mis Pokémon? vale se la había dado a Like and Rock es que últimamente no juego tanto a Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna y voy olvidando algunas cosillas pues tendré que actualizarme en fin que hice muy bien en ponerle la moneda muleto a Like and Rock así tenemos la cuadruplicación del dinero que obtendremos al final del combate garantizada siempre y cuando salga Like and Rock a combatir tendremos asegurada la duplicación y luego ya cuando meta la vaga extra tendremos asegurada la cuadruplicación muy bien pues ahora mismo vamos a cascarle hoja aguda a este Machamp tendrá algo de tipo siestro ¿no? como desarme no tiene puño y hielo ha sido un golpe fuerte pero bueno no importa porque ahora mismo está a punto de caer con hoja afilada adiós Machamp muy bien siguiente Cravo Minable voy a sacar a Combo y le voy a hacer a Bocajarro vamos allá adiós Cravo Minable Crítico Innecesario ¿por qué no los haré cuando tengo que darlos tío? vaya suerte de mierda Beware no recordaba a su equipo exacto pero sí que me he acordado por ejemplo de que tiene a Polyrath y ahora solamente le quedan ese y Beware pues no sé voy a sacar ahora mismo Machuartar y ya sacaré a Lycanroc frente a Polyrath al fin y al cabo aunque Polyrath tenga dos tipos super eficaces contra Lycanroc sin lugar a dudas Beware es una mayor amenaza por el cacho ataque físico que tiene así que mejor que salga frente a Polyrath está más segura ahí debido a me luce este Beware va a arder con la llamada que le viene a soltar ha fallado el ataque toma ya al menos para compensarlo Machuartar también puede evitar la machada de Beware en fin ahora vamos con lanzallamas porque siempre acierto a diferencia de llamada chúpate esta Beware arde adiós perfecto 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 y aquí viene Polyrath pues bueno vamos a caer a Twilight con la diferencia de nivel no tengo nada de que preocuparme no importa que Polyrath me para tan fuerte como Beware bien metamos la paga extra algo que haga no va a tomarme de un solo golpe vendetta por dios esto va a causar un daño ridículo bueno no tanto como ridículo no pero igualmente lo aguanto bastante bien y ahora vamos a dejar que como termina este combate con su estruendo implacable me gusta utilizar ese movimiento la verdad tras crearla a partir de la piedra brillante que Tapuco nos dio y luego le entregamos y bueno aquí estamos viendo la impresionante animación de estruendo implacable es que en serio me encanta esta animación me encanta es lo puto mejor bueno vamos a destrozar a ese Polyrath chúpate esta ha aguantado el golpe impresionante tío vaya puta resistencia que tiene ese Polyrath de los huevos para soportar un estruendo implacable tío es que me deja cuadros es que me deja putos cuadros tío me deja putos cuadros increíble es que es increíble en fin terminemos esto con enfado quiero acabarlo con un movimiento por el Torro adiós Polyrath vaya bestia en serio vaya puta bestia vaya puta bestia que tiene que ser para aguantar ese estruendo implacable en serio vaya puta bestia he podido sentir en mis carnes la fuerza que solo un campeón puede llegar a poseer pues bueno uno menos no hay nada como ver a alguien emprender su recorrido insular y verlo regresar así de fuerte mis Pokémon y yo nos hemos quedado muy impresionados este combate ha sido todo un soplo de aire fresco y ahora nos da el Incinostal Z no sabía que fuésemos a recibirlo así la verdad no lo sabía pero bueno ahora ya lo sé y ahora viene el Primastal Z ¿no? sí en efecto ahora nos da el Primastal Z te has ganado esto Lex estoy seguro de que te harán aún más fuerte en serio que me he quedado flipando cuando vi que nos ha dado esto de premio es que hasta recordaba que Tilo nos lo había dado después de ganar la Liga Pokémon tras venir a nuestra casa sí claro ya hace tiempo que me pasé la Liga y no me acuerdo demasiado bien pues mira ahora ya lo tengo todo claro y además en Pokémon Ultrasol ahora que sé esto pues como Tilo contra Caudan para conseguir los cristales un buen cacho antes de aquí pero bueno eso ya lo haremos cuando vayamos por ahí en Pokémon Ultrasol ahora mismo vamos a continuar con este episodio lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos a Ciudad Konikoni para enfrentarnos a las hermanas de Nereida voy a decir que igual estaba mejor ir al centro Pokémon para curar mi tal antes de ir a casa de Nereida pero no mejor no no vale la pena curar mi tal vamos a irnos aquí en fin vamos a entrar ahora mismo en su casa y vamos a ir a su cuarto a ver si ahora no voy a poder a ver si ahora no voy a poder a ver si ahora yo no voy a poder revisar mi equipo pues mi hermana Nereida pues mi hermana Nereida ahora no está pero seguro que no tarda en volver puedes jugar con nosotras mientras tanto vale si di que si di que si paso parece que si que va a poder eh que aburrido juega venga juega con nosotras puedes jugar con nosotras mientras tanto vale si di que si di que si oh oh pues parece que no voy a poder cambiar mi equipo después de todo pues tendré que hacerlo durante el propio combate ay no había estado fijándome en el tiempo de grabación y resulta que había estado 15 minutos sin mover el ratón ni nada por lo que se me volvió a apagar la pantalla que novedad pues bueno ahora tendremos que cambiar a like and rock durante el combate para que me meta la paga extra y tal perderemos un poquito más de tiempo pero bueno es lo que hay en fin vale pues juguemos a eso como se llamaba un combate mul combate multi multi como se llame eso eso un combate multi lo que sea estás listo señor entrenador ah vale que vamos a poder cambiarlo igualmente después de todo bien bien espera y que tal si aunque le digamos aunque les digamos esperar que el imperativo no va con R hostia aunque les digamos esperad no nos estarán insistiendo como la otra vez ¿no? es que mi abuelo que a lo mejor sí vamos a probar a ver jopetas date prisa pues sí sí que puedo vamos a poner ahora mismo a twilight en segundo lugar y a como en primer lugar y ahora mismo vamos a combatir contra ellas ¿estás listo señor entrenador? vamos allá pues bueno supongo que esos pokémons estarán de un nivel alto para esta parte del juego no para mi equipo evidentemente pero vamos que es obvio que no tendrán un equipo tan débil como el que tenían en pokémon sol y luna ya que esto ahí se podía hacer antes se podía hacer después de completar la prueba de nereida de hecho o bueno era la gran prueba de akala así que no me acuerdo ahora mismo si bastaba con completar la prueba de nereida o si había que completar la gran prueba de akala si había que derrotar a baila antes de poder hacer esto no sé ponerle un call out para dejarlo claro ahora vamos con el combate pero vamos que ahí se podía hacer bastante pronto aquí en cambio tendrá un pokémon de alto nivel ¿no? corfola a los niveles 56 pues sí la verdad es que es un nivel alto para esta parte del juego para mi equipo no evidentemente bueno pues a ver si acabamos esto de un solo golpe utilizando el instrumento implacable mientras like and rock va a meter la paga extra pues ya está ahora ganaremos el cuádruple cuando ganemos a estas dos chicas y ahora el estruendo implacable va a dar lugar a ello inmediatamente en cuanto destroce a esos dos pokémon me encanta esta animación es que me encanta tío me encanta es que me encanta es mi animación favorita de movimiento Z es que es la leche chupaos esta corfola y labdisc adiós corfola aguantado bueno era de esperar al fin y al cabo su pokémon bulky pero vamos labdisc estaba claro que no le va a aguantar así debía haber esperado que por favor lo hiciese pero en fin no lo ha hecho y dentro de nada vamos a cambiar eso mierda escaldar no me quemes bien no me ha quedado no me ha quedado ahora con el aumento de velocidad como podrá outpidear a twilight o no vamos a comprobarlo ahora mismo si ya sé le he dado a puya nociva cuando es poco eficaz pero es que con más uno de ataque y la diferencia de nivel voy a poder con corfola igualmente vamos a lanzarle el titular a ver que ataca más rápido como no si efectivamente no está el todo seguro pero tiraba porque si que lo iba a conseguir y lo ha conseguido ha expirado like and rock muy bien pues ahora esta es la experiencia recibiremos el cuadruple del dinero que hubiéramos recibido de recibido normalmente de vocalizar bien labrisk corsola mira es que esto de que las pongan todas felices cuando parece ser que se están quejando hasta me ha liado y he leído como gritaban los nombres de sus pokemon con alegría y no con tristeza así es que esto es la de ese día ala eres super fuerte señor entrenador yo diría que hasta más que nereida si y ahora mismo voy a demostrarlo ya estoy en casa nereida alola anda lex no sabía que habías venido de visita el señor entrenador estaba jugando con nosotras se va a mosquear me da a mi es muy super fuerte sabes ah pues nos hemos quedado pensaba que estaría un poquito harta de las travesuras de sus hermanas y que creería que me habían estado molestando pero no por lo visto no y nos agradece que las hayamos entretenido en fin muchísimas gracias por entretener a mis hermanas lex oye nere si echarais un combate de verdad quien crees que sería más fuerte tu o el señor entrenador eh el señor entrenador tiene un nombre lex eso eso quien ganaría dinos dinos quien pues no sabría deciros lex es realmente fuerte dinos cual de los dos es más fuerte echado un combate supongo que no nos queda más remedio cuando se les mete algo en la cabeza no hay forma de quitárselo venga rápido combate pokémon combate pokémon lex te importaría combatir contra mi si no es mucha molestia claro he estado sopesando estrategias para vencerte y creo verdad o con la correcta por supuesto toma bien viva de acuerdo lucharemos fuera si te parece bien lex no quiero recomendar al combatir en mi propia casa bueno si de paso evitas que pueda ocurrir algo en tu casa debido al combate no veo lo que pasa en la habitación del protagonista en pokémon blanco y negro que es que yo cuando lo vi por primera vez la verdad es que me partí de risa y dije vale este juego pese a que no me diese una buena impresión al principio parece que va a ser un poquito gracioso decir que por aquella época cuando pokémon blanco y negro apenas acababan de salir la verdad es que no me terminaban de convencer pero con el tiempo terminaron gustándole bastante pese a que durante la historia principal no hubiera pokémon de otras regiones eso fue un punto negativo pero bueno en el postgame si te lo subo y luego en pokémon blanco y negro 2 ahí si que había pokémon ahí si que había pokémon de otras regiones y además de eso la historia en mi opinión es muchísimo mejor que la de pokémon blanco y negro pero bueno ahora mismo no vengo a opinar sobre pokémon blanco o negro blanco 2 y negro 2 no ahora mismo lo que estoy haciendo es grabar un episodio de pokémon ultra luna así que vamos a continuar con ello anda vamos hermanita dalo todo muéstralo que vales tú puedes empecemos pues debo dar buen ejemplo a mis hermanas y por supuesto también hacer honor a mi condición de capitana pienso emplearme a fondo enfrentémonos sin contenciones dando lo mejor de los otros con gusto bueno nereida tiene 3 pokémon uno es lanturn voy a destrozarlo con el bocajarro mejor que con enfado me encanta tirar este movimiento es que la leche adiós lanturn aún así decir que la animación de bocajarro en pokémon diamante y perla era la mejor bueno desde diamante y perla hasta oro hardball y plata azul silver luego en quinta generación cambió un poquillo ya en sexta pues ya casi no hay parecido y a ver sé que en su equipo tiene un araquainid si ahora mismo va a sacar a cloister pues quiere decir que tengo que elegir entre cloister o araquainid para sacar a like and rock para meter la paga extra y creo que es ahora cuando voy a sacarlo algo me dice que tengo menos probabilidades de que like and rock caiga si lo saco frente a cloister que si lo saco frente a aquainid puede que cloister tenga algún movimiento de estado que le voy a meter ahora y espero que si sea vamos a meter ahora mismo la paga extra ahora solamente queda esperar que no haga ningún movimiento que vaya a tumbarme vale perfecto puas no ha tumbado mi like and rock pero igualmente ahora cuando saque un pokémon que no esté flotando y no tengo ningún pokémon que esté flotando pues recibirá daño pero bueno es un octavo tampoco es demasiado ahora mismo voy a sacar a esta mejor acostarme que desidua ahí ahora perderé ps por puas y cloister usa cuerno certero va poca cosa es poco eficaz contrastarme así que no hay que preocuparse en fin friamos a cloister con rayo adiós cloister bien muy bien muy bien muy bien pues ahora el elefante le queda a su arakwainib vamos a dejar que magmortar se encargue de él ahora magmortar podría haberse para las puas pero no me importa arakwainib va a ser aniquilado por rayo con la diferencia de nivel voy a poder acabar con él en efecto he podido parece que no has mordido el anzuelo ha sido un combate formidable gracias uff ala nere ha perdido increíble el señor un entrenador es increíble me has dejado sin palabras lex te has compenetrado a la perfección con tus pokémon tenía fe ciega en mis habilidades pero parece que ni empleándome a fondo he conseguido vencerte nere nere he dedicado a la perfección y a la perfección a la perfección ya lo verás tú mismo va a darnos un diente marino o una escama marina o ambos diente marino y escama marina la verdad es que no me esperaba que fuese a dar ambos no esperaba que fuese a dar ambos aunque tampoco descartaba completamente la posibilidad de que lo hiciese y resulta que sí resulta que sí que lo ha hecho pues bueno ya sabéis si le dais un diente marino a clamperl esto aumentará su ataque especial en combate en cuanto por cierto vale lo dobla y la escama marina lo mismo pero con la defensa especial o sea recordaba que aumentaba su defensa especial pero no cuanto pero bueno ahora que mire lo del diente marino pues intuí que la escama marina también doblaría la defensa especial lo mire para comprobarlo y sí en efecto la escama marina duplica la defensa especial de clamperl mientras lo lleve además de eso si clamperl es intercambiado equipado con un diente marino evolucionará en huntail y si es intercambiado equipado con una escama marina evolucionará en gorbis bueno pues ya está bueno mi padre estará esperándome para que le eche una mano así que me voy ya pero tú puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras Lex tengo que irme ya porque ahora tengo que enfrentarme Lulu el estilo de nereida se ha quedado grabado en tu mente hemos aprendido otro estilo para lanzar pokeballs más al hola señor entrenador al hola señor entrenador la verdad es que no sé si me están diciendo hola o adiós esto hace pensar un poquito en Shin-chan la verdad pero es una cosa distinta Shin-chan dice adiós cuando quiere decir hola y lo lía todo aquí la cosa es un pelín distinta lo que pasa es que al hola se dice tanto para decir hola como para decir adiós pero vamos que en cierto modo me recuerda un poquito a lo de Shin-chan aunque sea ligeramente distinta la cosa pero en fin no vamos a distraernos más vamos ahora mismo a combatir contra Lulu vale dado que no estaba del todo seguro de si la habitación de Lulu se encontraba en el piso de arriba del restaurante de Connie Connie y es que necesitaba saberlo para lo que iba a hacer ahora mismo pues fui a mirarlo y vi que sí que la habitación de Lulu efectivamente se encuentra en el piso de arriba del restaurante de Connie Connie y bueno para poder combatir contra ella después de habernos convertido en campeones de lola tenemos que hablar con ella en su habitación por el día y solamente en Pokémon Ultraluna en Pokémon Ultrasol no la vamos a encontrar ahí tenemos en Pokémon Ultraluna que hablar con ella en su habitación por el día y entonces se irá a la jungla umbría y ahí podremos combatir contra ella pues bueno ahora mismo vamos a su habitación entramos aquí en el restaurante de Connie Connie subimos las escaleras y su habitación estaba aquí ¿no? sí ahí está y ahí la tenemos es que no recuerdo si era esta puerta u otra tampoco recuerdo ahora mismo ni siquiera había más puertas aquí en el piso superior es que hay un montón de cosas que he olvidado con la mebolla que tengo y si como simplemente había mirado básicamente como había que hacer para combatir contra Lulu pues solamente vi que su habitación se encontraba ahí en el piso de arriba del restaurante de Connie Connie pero no el punto exacto en el cual se encontraba pero bueno ahora mismo acabo de verlo en fin anda Lex ¿qué te trae por aquí? vamos a responderle vamos a hacer esto cara Cruz cara te estaba buscando Cruz vengo a combatir cara te estaba buscando ah claro la mejor forma de hacer buenas migas con otros entrenadores es combatir probablemente me hubiera dicho esto mismo en caso de que le hubiera dicho lo otro de que venía a combatir en fin ¿te parece que vayamos a la jungla umbría? busca un winpod allí nos vemos ¿vale? no me falles tranquila no te pienso fallar ahora vamos a ver si había más habitaciones por aquí oye Lulu ¿por qué no me ayudas con...? parece que el cocinero pedía su ayuda pero ella salió disparada ¿eh? ¿y Lulu? ¿y Lulu? en la jungla ¿a estas horas? pues mira que es raro y también un fastidio que pensaba pedirle que fuese a hacer menos recados nos va sí parece que nos va a pedir que la informemos del recado o no si la ves dile que traiga mi winpod de inmediato tranquilo vamos a ver vamos a ver de aquí a ver las expectaciones ah pues parece que sí pero la puerta no podemos abrirla pues bueno es básicamente como si no la subiera en fin ahora mismo vamos a ir volando bueno no vamos a desacurar a nuestros Pokémon porque no están en las mejores condiciones bueno ya estamos curados pues ahora mismo vamos a ir volando para allá vamos a ir volando ahora mismo a la entrada de la junglau que estaba aquí no un poquito más arriba aquí sí ahí ahí precisamente hasta algunos detalles de algunos mapas los he olvidado es que uno abandona un poco los juegos y completamente algunas cosas y luego pues se le olvida pero bueno no importa era algo de apenas relevancia vamos a poner a Twilight al principio del equipo para facilitar las cosas veo que ya estás aquí en realidad este Wimpod es de mi hermano lo he tomado prestado por qué lo pienso su hermano nos pidió que le avisásemos para que le llevase de vuelta su Wimpod pero por lo visto también tenía otros recados que pedirle y no nos los nombró no habría sido más fácil nombrarlos también para que avisásemos a Lulu también de ellos así me parece raro pero en fin casi es la gente de los juegos me está ayudando a recolectar algunos ingredientes para el restaurante bueno ¿estás preparado? ¿empezamos el combate? aún no ¿eh? ¿me vas a dejar con la miel en los labios? no vamos a continuar ahora mismo bueno ¿estás preparado? ¿empezamos el combate? ¡empecemos! ahora vas a ver soy tan buena entrenadora como cocinera esto va a ser pan comido como de verdad seas tan buena entrenadora como cocinera me temo que sí que va a ser pan comido el combate para mí por supuesto para mí en fin Lulu abre con su trevenant no es demasiado intimidante podría haber cosas peores vamos a meter ahora mismo la paga extra muy bien drenadoras a saber qué dentro de hacerle ahora vamos ahora mismo a sacar a de Sid guay creo que queda bien ver enfrentarse a dos Pokémon de exactamente el mismo tipo dual la verdad a ver qué se hace ahora hasta drenaje poca cosa para Sid guay bueno vamos con puntada sombría adiós trevenant muy bien cómo llega el nivel 64 ahora va a sacar a Shinotic bueno como acaba de llegar al nivel 64 vamos a dejar que combate ahora mismo el elemento no puya nociva este Shinotic cosa que lo destrozará vamos vamos con puya nociva adiós bien ahora va a sacar a Tsarina vamos ahora mismo a sacar a Bajhurtal para que se lo cargue lanzallamas adiós muy bien Twilight llega al nivel 68 perfecto no cabe duda de que tus Pokémon son la crème de la crème guay cómo se nota que cuando combates estás en tu salsa yo iba muy confiada y me has dejado hecha un flan estoy segura de que te aguarda un gran futuro puede que acabes convirtiéndote en cajuna y todo sería la pera limonera oye Lex ¿tú piensas a veces en el futuro? en lo que te aguarda más adelante? sí claro ya veo ya lo tengo más claro que el agua cuando cumpla los 20 dejaré de ser capitana y heredaré el negocio familiar el restaurante y algún día pienso llegar a ser la mejor cocinera del mundo tengo que superar a mi padre y a mi hermano sé que no todo el monte forégano pero pienso poner toda la carne en el asador ¿qué pasa? ¿por qué pones esa cara? los recados vaya lo siento Lex tengo que ir a sacarle las castañas del fuego a mi hermano vamos Wimpot que nos está esperando a menos a necesitar ahora mismo Wimpot para algo hubiera sido más fácil que me hubiera dicho a mi los recados y que yo se los dijese ahora mismo pero bueno si lo necesita ahora mismo pues entonces es probable que esto que ha hecho sea lo más prudente sí en fin hoy me lo he pasado genial Lex nos vemos pronto ¿vale? al hola y bueno ahora se nos graba el estilo de Lulu en la mente voy a esperar después de ver que se nos grabó el de Nereida pues bueno ya está hemos vuelto a combatir con Kaudan con Nereida y hemos combatido con Lulu ahora ya no tenemos nada más que hacer por este episodio en el siguiente episodio voy a comenzar con las revanchas contra la liga Pokémon y luego ya me iré haciendo con varios Pokémon legendarios del juego en fin amigos espero que este episodio os haya gustado y hasta la próxima